Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Conplay con la última hora sobre el mercado y la agencia libre de la MLB. Comenzamos con las firmas y cambios oficiales confirmados. Los marineros y los cerveceros acordaron un intercambio que enviará el segunda base Colton Wong de Milwaukee a Seattle más 1.75 millones de dólares en efectivo a cambio del jardinero Jesse Winker y el jugador de cuadro Abraham Toro. También los cascabeles de Arizona y el ex relevista de los Yankees de Nueva York dominicano Miguel Castro acordaron un contrato de un año y 3.5 millones de dólares. Los Ray de Tampa Bay también llegaron a un acuerdo de tres temporadas por la suma de 40 millones de dólares con el ex abridor de los Phillies de Filadelfia que fue la serie mundial Zach Eflin ganándole la carrera a los Medias Rojas de Boston quienes estaban cerca de cerrar un acuerdo. Además los Reales de Kansas City también llegaron a un acuerdo con el cubano Jorge Soler, el primero base Hunter Dulciar y el jardinero dominicano Franchi Cordero. Ahora pasamos a las noticias y comenzamos con el miembro del Salón de la Fama y el ex figura de los Medias Rojas de Boston David Ortiz quien entregó unas contundentes palabras en torno a Bogart en conversación con el Boston Globe. Espero que llegan a un acuerdo y terminen con esto lo antes posible. No queremos otra situación como la de Mookie Betts, un tipo así, un buen jugador y que aparte es un gran profesional en Boston es un pelotero que tienes que mantener en la organización. Sería totalmente ridículo que lo dejaran ir, dijo Ortiz sobre la posible permanencia de Bogart en los Medias Rojas de Boston lanzándole un fuerte mensaje. Seguimos con Aaron George quien sigue teniendo los Yankees de Nueva York como su principal opción en esta agencia libre de la MLB. Sin embargo el MVP reinante de la liga americana quiere que la novena del Bronx se refuerce con dos nombres propios, Trey Turner y Jameson Taylor. Efectivamente el medio New York Sports reveló que Judge habría acordado volver a los bombarderos del Bronx siempre que estos firmen al estelar campo corto y al lanzador de 30 años, una barbaridad. Los Yankees siguen enfocados en traer de vuelta a Aaron George a fin de que siga siendo su jugador franquicia de cara al siguiente lustro, pero la firma de Turner estaría bastante difícil. Seguimos con Julie Gurriel, el agente libre ha generado mucho interés en los Medias Rojas de Boston que según informes le darían un contrato de una temporada al cubano el cual solo costaría 12 millones de dólares. Por ahora esto solamente es un rumor y todavía no se ha llegado a un acuerdo oficial. ¿Qué opinas sobre esto? No olvides dejarlo allá abajo en los comentarios. Señoras y señores y esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora sobre el mercado y la agencia libre de la MLB. Si tu servidor Homeplay se despide no olviden dejar su me gusta, comentar, darle like y suscribirse y activar las notificaciones. Sin más nada que agregar su servidor Homeplay se despide y nos vemos en el próximo video.